¡Niños, niños, niños! Hay una cosa, una cosa clara Tan listos y buenos, son increíbles Niños del mundo, vaya maravilla Niños, 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 niños Todos nuestros niños, 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 niños Niños, 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 niños Niños, todos nuestros niños Johnny, William, Kei, Sasha, Mia Rico, Thomas, Natasha Hay tantos niños, con tanto cariño Son diferentes y son iguales Niños, niños, niños Niños, 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 niños Niños, todos nuestros niños Niños, 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 niños Niños, 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 niños Niños, niños, niños Están inteligentes, algunos son altos y otros son pequeños. Niñas, 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 todos nuestros niños. Niñas, 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 todos nuestros niños. Niñas, 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 todos nuestros niños. ¡Cariño para todos los niños del mundo! Si al jugar te das un golpe, ¿ahora qué? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? Te suena la tripa y te duele, ¿ahora qué? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? Suerte que tenemos a nuestra enfermera Es como un hada que a todos ayuda, a todos ayuda Suerte que contamos, suerte que contamos Suerte que contamos con ella aquí Suerte que contamos, suerte que contamos Suerte que contamos con ella aquí Te empieza a doler la cabeza ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? ¿No te sientes demasiado bien? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? Suerte que tenemos a nuestra enfermera Es como un hada que a todos ayuda, a todos ayuda Suerte que contamos, suerte que contamos Suerte que contamos con ella aquí Suerte que contamos, suerte que contamos Suerte que contamos con ella aquí ¡Qué bien! ¡Ya no me duele nada! ¡Fantástico! ¡Me siento genial! Vamos al so, so, so En la primera jaula los monos saltan Boing, boing, boing En la primera jaula los monos saltan Boing, boing, boing Están jugando con sus colas Y jugando en los pires En la primera jaula los monos saltan Boing, boing, boing Los loros chían ruidosamente Pri, pri, pri Los loros chían ruidosamente Pri, pri, pri Están chían y gritando Por galletas y helados Los loros chían ruidosamente Pri, 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 pri Vamos al so, so, so 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 Los elefantes beben con sus trompas Glú, glú, glú Los elefantes beben con sus trompas Glú, glú, glú Los elefantes usan sus trompas Para beber el agua Los elefantes pereben con sus trompas Glú, glú, glú Las sirenas se están riendo Ji, ji, ji Las sirenas se están riendo Ji, ji, ji Nadie sabe por qué se rían Y las sirenas siguen riendo Las sirenas se están riendo Ji, ji, ji Vamos al so, so, so 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 Un patito va a cua-cua-cua, cua-cua-cua, cua-cua-cua. El segundo va a cua-cua-cua. Ahora son dos, dos patitos van cua-cua-cua, cua-cua-cua, cua-cua-cua. Otro patito va, cua, 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 ahora son tres, tres patitos van, cua, 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 otro patito va, cua, 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 ahora son cuatro, cuatro patos van, cua, 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 otro patito va, cua, 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 Ahora son cinco, cinco patos saltan, flotan río abajo, cinco patos saltan, hop hop hop, cinco patos saltan, flotan río abajo, cinco patos saltan, hop hop hop. Cinco patos van cuac, 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 cuac Otro patito va cuac, 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 ahora son seis Seis patitos van cuac, 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 cuac Otro patito va cuac, 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 ahora son siete Siete patitos van cua, 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 cua Otro patito va cua, 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 ahora son ocho Ocho patitos van cua, 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 cua Otro patito va cua, 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 ahora son nueve 9 patos saltan, flotan río abajo 9 patos saltan hop 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 9 patos saltan, flotan río abajo 9 patos saltan hop 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 Coalala, 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 coalala Un día estos dos chicos estaban en Australia Le dieron golosinas a un gris koala Coalala, 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 coalala Coalala, 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 coalala Hey chicos, pregunta ¿Qué es eso tan raro? Dulces de eucalipto Solo como estas hojas Coalala, 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 coalala Coalala, 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 coalala No podían creerlo, después de tanto esfuerzo Corren a la tienda a buscar algo bueno Coalala, 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 coalala Coalala, 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 coalala Traen las golosinas, mira esos colores ¿El sabor? ¿Qué sabor? ¡Sabor aucalipto! Coalala, 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 coalala Coalala, 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 coalala Ahora este koala quiere más golosinas Son tan deliciosas Le dijo a los dos chicos Coalala, 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 coalala Coalala, 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 coalala 2泊 ¡Está忍efo!